Hola, Clara, Julio y Guillermo. Y hoy estamos en la batalla del coqueteo. Obvias. Empieza Julio, que le va más con... ¿Empiezo fuerte o empiezo tranquilo? Empieza... Como tú quieras. Clara, si fueras pirata, ¿en qué hombro llevarías el loro? ¿En este o en este? Pues no lo veía venir, estabas mirando por dónde ibas a salir. Muy bien. De verdad, mejor que de costumbre. Venga, me toca. Bésame si me equivoco. Pero los dinosaurios siguen existiendo, ¿verdad? Julio cree en los dinosaurios, me parece. ¿Existen o no? No. Clara Gallen. ¿Me podrías indicar si estoy en un museo? Porque es una obra de arte. Gracias. ¿De qué siglo? Esto es de una obra de arte del siglo XIII a.C. Pues espero que no te duelen las piernas, porque llevas todo el día caminando por mi cabeza. Venga, Julio, venga, tú. Están como traducidas en inglés. Clara, ¿a ti te gustan los legos? A mí me gustan los legos. ¿Por qué no construimos una relación juntos? Es buena. Pero prefiero construir una pastelería. Pues te ofrecería un bizcocho, pero ya eres uno. Hablando de pasteles. Hablando de pasteles, eres un bombón. Qué mal, esto es horrible, no sé hacer esto. Espero que sepas primeros auxilios, porque te estás quitando la respiración. Se va a morir de verdad. Pues para estarte te la quitando respirabas bastante bien, bastante rápido. Después de esto me pregunto si tienes un corazón extra, porque acabas de robarme el mío. Oh, Dios. Acabas de robarme el mío. Oh, Dios. Veo que no. Llama al Samuri que me traigan uno trasplantado. Madre mía. ¿Sabes cuánto pesa un oso polar? Suficiente para romper el hielo. Hola, soy Julio. Estoy muy mal, ¿eh? Gracias. Me has hecho fatal. Te saco tarjeta roja, porque me faltas. Bueno, bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, vale. Y la de, la de, la de. Tu cuerpo es 70% agua y yo tengo sed. ¿Quemo? Ya, 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 ya. Claro, sí, ya. Que tengáis mucha suerte. Eres un fantasma porque te apareces en mis sueños. ¿En tus sueños tienes fantasmas? Podría pasar a ser muy creepy esa frase si te apareces en mi casa. Bueno, esa aparece en mi casa. Eso te iba a decir. Escalando una farola. Es verdad. Bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué sientes por mí? ¿Te gusta de verdad? No necesito que me ayudes. No necesito. No necesito que me ayude. No necesito que me ayude. No necesito que me ayude. Chau, mamá.